¿Dónde sería el pozo? Ya tenemos, nosotros compramos un terreno de 50 mil metros y los estudios nos arrojan que tiene posibilidad que esté en la cuenca que nos permite con agua en toda la zona que nos señalaron y ahí lo vamos a empezar a perforar. Ahí nos lo va a dar el aforo, ahí el estudio primero que se hace para poder calificar son los estudios primarios que se hacen. Posteriormente la perforación nos va a dar la cantidad para promover qué tipo de obra de bombeo necesitamos por las capacidades que tengamos y a los metros que nos encontremos. Puede estar entre 50 hasta 100 metros de profundidad. Entonces una vez perforando ya se hará la obra constructiva de acuerdo a ese estudio o a la perforación. ¿Cuánto agua y de qué tamaño estamos hablando? Primero se encortina lo que es la perforación, es un sistema que le llaman ahí y ya con ese estudio nos dice qué tipo de proyecto ejecutivo, qué tipo de bomba, qué tipo de instalación, lo que lleva y cómo vamos a disparar a los tanques de agua y a la red de agua de acuerdo a las válvulas que se tengan que poner y empezar a subir un poquito la capacidad de servicio a la gente. ¿Cuánto sería uno de los métodos? Ahí nos permite, creo que hasta la capacidad, en 50 mil metros nos permitiría, casi estamos con esperanza que dos como mínimo. Y hay otros campos que también nos dieron y solicitamos con agua algo histórico que espero se pueda aprobar, 130 mil metros cúbicos de agua de aquí a 30 años, para que tengamos 130 millones de metros cúbicos para 30 años, para que queden reservados si hay posibilidad posterior, poder ya estar calificados para ese tema. El tema del agua va a ser metropolitano, hacia el frente lo que tenemos que ver es algo muy serio, de una obra entre tres niveles de gobierno para traer de una fuente específica, que no nada más es de Jalapa, la suficiente recurso hídrico para la zona metropolitana. El problema ya es no nada más de Jalapa, puede ser de Tlano Guayocan, puede ser de Mimocalapa, de Miliano Zapata, y sí tenemos que resolverlo con una visión verdaderamente regional. Y en eso vamos a trabajar. También la planta de tratamiento, estamos por licitar el proyecto de la planta de tratamiento, la PETAR-3, eso permitirá no contaminar toda la zona rural que ha sido contaminada desde la zona norte, por las descargas sanitarias del crecimiento en la zona ejidal y en la zona de Jalapa. Esto traería como tal un proyecto que seguramente sale más de 300 millones de pesos, pero es urgente porque podemos poner en riesgo tanto la laguna del Castillo como precisamente los mantos fiáticos del Castillo. Ya dejaron comprado en la anterior administración el terreno, nos tocó terminarlo de pagar y legalizarlos en México porque estaban insos, ya lo logramos y ese terreno cuenta casi con 10 mil metros, poquito menos, y se están iniciando los trabajos para que se haga el concurso de una planta de tratamiento con una carpeta que pueda ser aprobada por Conagua y podamos en su momento ya tener los elementos para buscar en los tres niveles de gobierno el recurso para salvar un tema ambiental grave, que es toda la descarga que se constituye ya en un tema delicado ambiental. Estoy seguro que con el apoyo estatal, federal y municipal, la planta se va a tener que hacer en su momento. No sé si yo esté para hacerlo porque son cortas las administraciones de cuatro años, pero creo que es justo que se piense y que se dejen bases y proyectos para que los que vengan tengan un banco de proyecto y puedan realizarlo a nivel de los tres niveles por el costo más que nada.